Se hace la difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella en el lisa me tiene en los GMA Y yo arriba a mí una kirubuña meña Es que mi lucifer y yo soy su satanás Tímido un infierno, piro bajo sabana Te estás portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está endemoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Te estás portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está endemoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Es que ella me tiene en M.A. Pero de mejor amiga no tiene nada Se porta mal y quiere ser casi gada Pero pa' ella siempre estoy listo Le compro la ropa pero yo la debito Pero primero le hago el amor Taloneo en la cola pa' que entre en calor La rola sin tú y con el cinto le voy a dar Yo sé por qué me viene a buscar Porque yo soy tu turrito Yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita Que se está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está endemoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está endemoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Te meto en Benítez y no te me vas a escapar Vos no serás mi esposa pero te voy a posar Nos estamos casados pero te voy a casar Tú te vienes conmigo porque Porque yo soy tu turrito Yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita Que se está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está endemoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está endemoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Te meto en Benítez y no te me vas a escapar Vos no serás mi esposa pero te voy a posar Nos estamos casados pero te voy a casar Tú te vienes conmigo porque Porque yo soy tu turrito Y yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita Que se está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está endemoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está endemoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Te meto en Benítez y no te me vas a escapar Vos no serás mi esposa pero te voy a posar Nos estamos casados pero te voy a casar Tú te vienes conmigo porque Porque yo soy tu turrito Y yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita Que se está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está endemoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está endemoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Que soy su malvado y ella es mi malvada Bien, estamos con la gente de Deportivo Sarmiento Estamos con Juan Amaya Bueno, Juan, importante el triunfo en el día de hoy Goleando y también mostrando buen fútbol Sí, sí, contento con la victoria Una goleada, 4 a 1 Contra un gran rival Como el tercer de buenos jugadores De experiencia Pero bueno, nosotros impulsimos nuestro juego Y ya en el segundo tiempo Pasamos por encima Nada, agradecer a los muchachos Por dejar el alma y el corazón Por la camiseta Y contentos, contentos Más allá del buen juego También es importante la eficacia, ¿no? En el arco Sí, por suerte Bueno, tenemos delanteros Con mucha experiencia Tienen campeonato encima Con Mace Lomero Matías Cancino Bueno, gran jugador De Monchi Así que, nada Tenemos buenos jugadores Bien, felicitaciones Parte de Marca Deportiva Que hemos dedicado la goleada El triunfo el día de hoy Nada, para la gente Para la gente que nos sigue apoyando Tiene fe en nosotros Nada, no se vende por nada, ¿no? Para ellos que son de fierro los muchachos Y cuando hay que salir a jugar Lo hacen con arme el corazón Así que estoy muy contento por eso Muchas gracias Gracias